Se presentaron varios artistas, algunos en grupo, en pareja, de manera colaborativa. El jurado se reunió la semana posterior a la fecha de plazo para la presentación y determinó que dentro de todas las propuestas, uno era la que cumplía con las bases de la convocatoria y bueno, hice la mención. La artista es Cecilia Sibils, que hoy ya está ejecutando su propuesta. Recuérdenos cuál es el concepto principal que va a atravesar este mural. En particular, lo que propuso la artista, que se quedaba con las bases, tenía que ver con valorizar, revalorizar las condiciones de trabajo y la vida en los espacios de trabajo. Esas eran las bases de la propuesta y eso es lo que presentó la artista en su expresión, apunta hacia eso. ¿Ya ha comenzado la intervención en la planta? Sí, sí. Estuvimos un poquito retrasados porque teníamos que cumplir algunas medidas de seguridad. Previo además también a realizar el fondo blanco en la esquina de la planta, en la esquina sur. Bueno, y gracias a la colaboración de la Secretaría de Trabajo, que además nos capacitó, capacitó a la artista para el uso de los andamios. Recordemos que es una propuesta en altura, así que tenía que estar capacitada en el uso de andamios, de las líneas de vida y arneses. Pero bueno, es una experiencia más y ya está ejecutándose la obra, va avanzando correctamente, va avanzando con tiempo.